Ciclo de vida de capilaria hepática Este nematodo causa una infección llamada capilariosis hepática y su hábitat definitivo es el parenquimio hepático, principalmente de los ruedores. Realiza un ciclo de vida directo sin necesidad de hospederos intermediarios. Sin embargo, puede requerir de otros dos hospederos para poder completar su ciclo de vida. Los adultos se van a encontrar en el parenquimio hepático, en este caso del ruedor. Ahí la hembra va a depositar sus bebecillos, los cuales no van a embrunar a menos de que lleguen al ambiente por medio de la muerte del hospedero o por fenómenos de prehacción. Cuando el hospedero muere por la infección y entra en proceso de descomposición, los bebecillos van a entrar en contacto con el ambiente y van a lograr embrunar. En este caso, los bebecillos no van a salir con las heces, ya que estos se van a encontrar en el parenquimio hepático de los pehacos. La otra manera de que los bebecillos lleguen al ambiente es mediante la predación. Los predadores o carroñeros se alimentan del animal infectado. Estos no van a adquirir una infección, pero los bebecillos sí van a salir por las heces del predador al ambiente y van a embrunar. Cuando los bebecillos están embrunados en el ambiente, estos van a ser ingeridos por algún mamífero. Van a eclosionar en el intestino y la larva va a viajar hacia el parenquimio hepático en un periodo de varios días. Estando en el parenquimio hepático, alcanza su estado adulto y vuelve a iniciar el ciclo. Los humanos podemos adquirir la infección si consumimos agua, alimentos y tierra contaminada por un bebecillo con árbol de primer estadio o bien presentar un parasitismo oscurio en el caso de haber consumido la carne de un animal infectado con capilar hepático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!